Ya está, nos vamos haciendo ingresos con el número uno del Club Cauquenes, Criadero La Siena, los finetes Rodrigo y Rodrigo Nicolás Morales, en decisiva y designada. Con el número dos de los clubes, Bellugues, Barrio, Estación y Cauquenes, Criadero, Hermosura, Roberto Vergara y Bernardo Yañez, en donde quiera y mi general. Con el número tres, Criadero Las Viñas de Cauquenes, José Ángel Vega y Julio Osoré, Enrica Estoi, Vitosa. Con el número cuatro, Criadero, Llegao Encuye, Rodrigo Galmuri, José Ramón León, En Taco y Taco y Buena Pinta. Con el número cinco, Criadero Las Viñas de Cauquenes, Álvaro Salazar y Juan Carlos Retamal, Encoqueto y Don Benja. Con el número seis, el Club Sauzal, Criadero Pueblo de Sauzal, Eduardo Corbalán y Renan Cancino, En Presumida y Refama. Con el número siete, el Club Chancos, Criadero Rocas de Bellugues, Marcelo Urrutia y Luis Felipe Urrutia, Enalca y Macero. Con el número ocho, el Club Cauquenes y Club Sauzal, Criadero Cristo de la Ruta. Con el número cuatro, Juan Segundo Moraga y Jorge Luis Cancino, Enviuda Alegre y Acampada. Con el número nueve, el Club Sauzal, Criadero Las Ali. Eduardo San Martín y Sebastián Sánchez, Encerro Nevado y Siena. Ahí están las nueve joyeras participantes de la serie, Criadero, Señor Cabas. Y acá están las nueve, el Club Sauzal, Criadero, Juan Segundo Moraga y Jorge Luis Cancino. ¡Gracias, doctor! Un número uno de los tres, el Club Sauzal, Criadero, 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 Crizado, Cidadeero, Cordoero, Cognito, C Tradero, C Раз del Código Eso. Cuatro minutos. 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 Se encuentran abiertas las inscripciones de la primera serie libre Los interesados, pasar por la Secretaría Están abiertas las inscripciones de la primera serie libre Los interesados, pasar por la Secretaría de Salud 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 Siento como un sol, a que te pido de ver el amor, te trunco vivo en mi corazón. Dos videos sueltos en la atacada, dos puntos malos. Dos videos sueltos en la atacada, dos puntos malos. Dos videos sueltos en la atacada, dos puntos malos. 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 2 punto palo 2 punto palo Tres puntos buenos El caballo se aterezó dentro de la tajana, se lo puso La carrera corrida, cero puntos Por el acollero número 5 de los clubes Cauquenes y Peyugues Barrio Estación Criadero Las Viñas de Cauquenes Con los pinetes Álvaro Salazar y Juan Carlos Retamal en Coqueto y Bombenta A la puerta Criadero Pueblo de Sonsal Se prepara Criadero Roca de Peyugues Criadero Cristo de la Ruta La Maite Punto bueno Dos puntos malos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aquí en la cancha, un punto malo. Y aquí en la cancha, un punto malo. Cero punto. Corazón, 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 quisiste tu libertad. Sabiendo que te quería y hoy no te puedo olvidar. Sabiendo que te quería y hoy no te puedo olvidar. Sabiendo que te quería y hoy no te puedo olvidar. Y aquí en la cancha, un punto malo. 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 Música Cero punto Música 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 Fue de zona, dos putos malos. Dos putos malos. Dos putos malos. Capatá, conviene con la salida del dominio, carrera corrida, seis putos malos. El amor del jovencito es como el de las abejas. El amor del jovencito es como el de las abejas. Desprecian las flores más tiernas. Y quedan con una vieja. Sí, pichoncito mío. De mi corazón. De esta forma ponemos término al primer animal de la serie Criados. El segundo animal lo correrá la cullera número seis del Club Sausal Criadero Pueblo de Sausal. Eduardo Corbalán y Renan Cancino en presumido y refajo con cuatro puntos. Ya están, vamos corriendo el segundo animal. Tres vueltas en el avión. Tres vueltas en el avión. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Punto bueno! ¡Bájalo! Cero punto la tacada, un punto malo, la mala entrega. Cero punto. 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 Cero punto.